Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Próspero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Próspero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad I want to wish you a Merry Christmas I want to wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart I want to wish you a Merry Christmas I want to wish you a Merry Christmas I want to wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart I want to wish you a Merry Christmas I want to wish you a Merry Christmas I want to wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén El lucerito mañanero ilumina mi sendero El lucerito mañanero ilumina mi sendero Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén El lucerito mañanero ilumina mi sendero El lucerito mañanero ilumina mi sendero Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Con mi cuatrico voy cantando, mi burrito va tratando Con mi cuatrico voy cantando, mi burrito va tratando Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Tu ki tu ki tu ki tu ki tu ki, tu ki tu ki tu ki ta Afullate mi burrito que ya vamos a llegar Tu ki tu ki tu ki tu ki tu ki, tu ki tu ki tu Apurarte mi burrito, vamos a ver a Jesús Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy al camino de Belén, si me ven, si me ven, voy al camino de Belén, si me ven, si me ven. Noche de paz, noche de amor, en todos los hogares del mundo, en estas navidades, reine la paz y la unión, y que el año nuevo sea portador de dicha y prosperidad. Cuando hablan de excelencia, tú eres el niño Jesús, tú eres el niño Jesús. Noche de paz, noche de amor, en todos los hogares del mundo, en todas las navidades, reine la paz y la unión, y que el año nuevo sea portador de dicha y prosperidad. Noche de paz, noche de amor, en todos los hogares del mundo, en todas las navidades, reine la paz y la unión, y que el año nuevo sea portador de dicha y prosperidad. Noche de paz, noche de amor, en todos los hogares del mundo, en todas las navidades, reine la paz y prosperidad. Noche de paz, noche de amor, en todos los hogares del mundo, en todas las navidades, reine la paz y prosperidad. Noche de paz, noche de paz, noche de amor, en todos los hogares del mundo, en todas las navidades, reine la paz y prosperidad. Noche de paz, noche de paz, noche de amor, en todas las navidades, reine la paz y prosperidad. Noche de paz, noche de paz, noche de amor, en todos los hogares del mundo, en todas las navidades, reine la paz y prosperidad. Noche de paz, noche de paz, noche de amor, en todas las navidades, reine la paz y prosperidad. Con el cuarto, que linda es tu bien Con el cuerpo, que linda es tu bien ¡Suscríbete al canal! 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 Pero Navidad llegó, Santa Claus bajó Y a Rodolfo lo eligió, por su singular nariz Vámonos Rodolfo que ya llega Navidad Vámonos Rodolfo que ya llega Navidad Mirando del trineo, fue Rodolfo sensación Y desde aquel momento, toda burla se atacó Era Rodolfo un reno, que tenía la nariz Roja como la grana, y de un brillo singular Pero Navidad llegó, Santa Claus bajó Y a Rodolfo lo eligió, por su singular nariz Vámonos Rodolfo que ya llega Navidad Sí, vámonos Rodolfo que ya llega Navidad Era Rodolfo un reno, que tenía la nariz Roja como la grana, y de un brillo singular Y de un brillo singular Hola, 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 hola Oh, blanca navidad, sueño y con la nieve alrededor Blanca es mi quimera y es mensajera de paz y de puro amor Oh, blanca navidad, nieve Un blanco sueño y un cantar Recordar tu infancia podrás Al llegar la blanca navidad Oh, blanca navidad, sueño y un cantar Oh, blanca navidad, sueño y con la nieve alrededor Blanca es mi quimera y es mensajera de paz y de puro amor Oh, blanca navidad Oh, blanca navidad, nieve Un blanco sueño y un cantar Recordar tu infancia podrás Al llegar la blanca navidad Recordar tu infancia podrás Al llegar la blanca navidad Tengo puesto un nacimiento en un rincón de mi casa Con pastores y pastoras y un palacio en la montaña Ahí vive el rey Herodes Ahí viven sus soldados Todos están esperando que lleguen los reyes magos Arre borriquito, arre burro, arre Anda más deprisa que llegamos tarde Arre borriquito, vamos a Belén Que mañana es fiesta y al otro también Arre borriquito, arre burro, arre Anda más deprisa que llegamos tarde Arre borriquito, vamos a Belén Que mañana es fiesta y al otro también En el cielo hay una estrella Que a los reyes magos guía Hacia Belén para ver A Dios hijo de María Cuando pasan los monarcas Sale la gente al camino A la iglesia van con ellos Para ver al tierno niño Arre borriquito, arre burro, arre Anda más deprisa que llegamos tarde Arre borriquito, vamos a Belén Que mañana es fiesta y al otro también Arre borriquito, arre burro, arre Anda más deprisa que llegamos tarde Arre borriquito, vamos a Belén Que mañana es fiesta y al otro también Hacia el portal de Belén Se dirige un pastorcito Cantando de esta manera Para alegrar el camino Ha nacido el niño Dios En un portal miserable Para enseñar a los hombres La humildad de sus linares Arre borriquito, arre burro, arre Anda más deprisa que llegamos tarde Arre borriquito, vamos a Belén Que mañana es fiesta y al otro también Arre borriquito, arre burro, arre Anda más deprisa que llegamos tarde Arre borriquito, vamos a Belén Que mañana es fiesta y al otro también Arre borriquito, arre burro, arre Anda más deprisa que llegamos tarde Arre borriquito, arre borriquito Arre borriquito, vamos a Belén Que mañana es fiesta y al otro también A Belén A Belén, a Belén pastores A Belén, a Belén llegar Que el amor de los amores Está nacido en un portal A Belén, a Belén pastores A Belén, a Belén llegar Que el amor de los amores Está nacido en un portal Y Navidad ¡Qué felicidad! Navidad ¡Navidad, qué felicidad! ¡Qué bueno llegó la Navidad ¡Qué bueno llegó la Navidad! ¡Qué bueno llegó la Navidad! Ya que no pasa alegría Si Cristo esta Navidad Si Cristo esta Navidad El que tiene a Cristo Tiene alegría Si Cristo esta Navidad El que tiene a Cristo Tiene alegría Navidad, qué felicidad Navidad, qué felicidad ¡Qué bueno llegó la Navidad! Qué bueno llegó la Navidad trayendo paz y alegría Si Cristo es la Navidad, el que tiene a Cristo tiene alegría Si Cristo es la Navidad, el que tiene a Cristo tiene alegría Navidad, qué felicidad, Navidad, qué felicidad Avele, avele, pastores, avele, avele, negar Que el amor de los amores ha nacido en tu portal Avele, avele, pastores, avele, avele, negar Que el amor de los amores ha nacido en tu portal Mi Navidad, qué felicidad, Navidad, qué felicidad Si los ángeles cantaron, yo también quiero cantar Si los ángeles se gozaron, yo también te quiero gozar Mi Navidad Los pastores a Belén corren resurosos Que van de tanto correr los zapatos rotos Ay, ay, qué alegres van, ay, ay, sí Volverán con la pan, 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 con la bebe, bebe Con la pan, con la bebe, con la pan, bebe, bebe Y las cantañuelas Un pastores se tropezó a media vereda Y un borreguito gritó, es que ahí se queda Ay, ay, qué alegres van, ay, ay, sí Volverán con la pan, 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 con la bebe, bebe Con la pan, con la bebe, con la bebe, con la pan, bebe, bebe Y las cantañuelas Los pastores a Belén corren resurosos Que van de tanto correr los zapatos rotos Ay, 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 qué alegres van, ay, ay, sí Volverán con la pan, 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 con la bebe, bebe Con la pan, con la bebe, con la bebe, con la bebe, con la pan, bebe, bebe Y las cantañuelas Un pastor se tropezó a media vereda Y un borreguito gritó, ese ahí se queda ¡Ay, ay, ay, qué alegres, man! ¡Ay, ay, ay, sí volverán con la pan, pan, pan Con la d, 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 con la pan, con la d, con la pantereta Y las gastañuelas Los pastores a Belén corren presurosos Llevan de tanto correr los zapatos rotos ¡Ay, ay, ay, qué alegres, man! ¡Ay, ay, ay, sí volverán con la pan, pan, pan Con la d, 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 con la pan, con la d, con la pantereta Y las gastañuelas ¡Ay, ay, 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 sí volverán con la pantereta ¡Ay, ay, 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 sí volverán con la pantereta ¡Ay, ay, 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 sí volverán con la pantereta ¡Ay, ay, 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 ¡Suscríbete! 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 Un deseo para ti, un deseo para mí, en papeles que acompañan una cena y un festín. Navidad, Navidad, linda Navidad, que nos llena de alegría y de felicidad. Navidad, Navidad, linda Navidad, con su aroma y sus colores llenas de bondad. Linda Navidad, jabbina, Merry Christmas, Linda Navidad, Merry Christmas, Christmas. Linda Navidad, jabbina, Merry Christmas, Linda Navidad, Merry Christmas, Linda Navidad, Merry Christmas. Vamos todos, vamos a la Navidad porque es santa y el niño Dios acaban de llegar. Con regales para ti, sorpresas para mí, Navidad, época para disfrutar en familia y feliz, año nuevo y mucha prosperidad. Navidad, Navidad, linda Navidad, que nos llena de alegría y de felicidad Navidad, Navidad, linda Navidad, con su aroma y sus colores llena de bondad Esta Navidad tendrá todo lo que tú y yo quisimos, con la Navidad vendrá Es un año más de paz y buena fortuna Ya llegó la Navidad, tiempo de alegría, armonía y paz Y junto a tu familia poder disfrutar, para que se sienta el calor de hogar Esto está bueno, meto una tira y puñuelo, y tirando risa con los chistes mi abuelo Está bueno, pasame el vino y vintero, que sea con realidad todos nuestros sueños Cumbia Ok, Colombia Y con nuestra cumbia, vamos a mostrarle al mundo entero, como gozamos nosotros la Navidad Dice Navidad, Navidad, linda Navidad Hey, 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 hey Navidad, Navidad, linda Navidad Hey, 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 Merry Christmas Navidad, Navidad, linda Navidad Que nos llena de alegría y de felicidad Navidad, Navidad, linda Navidad Con su aroma y sus colores llena de bondad Yo para la dieta Ay, hey, hey La neta tendra costea, los cinco niños, papay y mamá Y a mí te van a esperar, al niño santo que nacerá, hay amor, hay corazón, con una canción para regalar, son mis aparentes más, porque es muy pobre la Navidad. Navidad de los pobres, ¡qué feliz Navidad! 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 La verdad es la traducción, los cinco niños, papá y mamá, y te van a esperar, al niño santo que nacerá, hay amor, hay corazón, con una canción para regalar, son mis aparentes más, porque es muy pobre la Navidad. Navidad de los pobres, ¡qué feliz Navidad! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a adorar. 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 Amor 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 A Belén, a Belén, a Belén llegar, que el amor de los amores ha nacido en un portal. A Belén, a Belén, a Belén, a Belén llegar, que el amor de los amores ha nacido en un portal. Y Navidad, qué felicidad, Navidad, qué felicidad. Si los ángeles cantaron, yo también quiero cantar, si los ángeles se gozaron, yo también me quiero gozar. Navidad, qué felicidad, Navidad, qué felicidad. Qué bueno llegó la Navidad, qué bueno llegó la Navidad. Ya que no pasa la alegría, si quiso esta Navidad, el que tiene a Cristo tiene alegría. Si quiso esta Navidad, el que tiene a Cristo tiene alegría. Navidad, qué felicidad, Navidad, qué felicidad. Qué bueno llegó la Navidad, qué bueno llegó la Navidad. Qué bueno llegó la Navidad, si quiso esta Navidad, el que tiene a Cristo tiene alegría. Navidad, qué felicidad, Navidad, qué felicidad. A Belén, a Belén llegar, que el amor de los amores ha nacido en un portal. A Belén, a Belén, a Belén llegar, que el amor de los amores ha nacido en un portal. A Belén, a Belén, a Belén llegar, que el amor de los amores ha nacido en un portal. A Belén, a Belén, a Belén llegar, que el amor de los amores ha nacido en un portal. A Belén, a Belén, a Belén, a Belén llegar, que el amor de los amores ha nacido en un portal. A Belén, a Belén, a Belén, a Belén llegar, que el amor de los amores ha nacido en un portal. ¡Aye, ya, 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 ya Con la pantereta y las gatañuelas Los pastores a Belén corren presurosos Llevan de tanto correr los zapatos rotos ¡Ay, ay, ay, qué alegres van! ¡Ay, ay, ay, sí volverán! Con la pan, 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 con la B, B, B Con la pan, con la B, con la pantereta y las gatañuelas ¡Ay, ay, ay, sí volverán! Audio Chup We have no reasons to deny We must be closer, closer, closer Audio Chup Odea and Reza Audio Chup Audio Chup Reza ¡Suscríbete al canal! 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 Con el cuatrico voy cantando, me burrito va tratando Con el cuatrico voy cantando, me burrito va tratando Si me ven, si me ven, voy camino, me bele Si me ven, si me ven, voy camino, me bele Tuki, 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 tukita, apúrate mi burrito que ya vamos a llegar Tuki, 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 apúrate mi burrito, vamos a ver a Jesús Con mi burrito sabanero voy camino de Belén, con mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén El lucerito mañanero ilumina mi sendero El lucerito mañanero ilumina mi sendero Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Con mi cuadrico voy cantando, mi burrito va tratando Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Tuki 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 tuki, tuki 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 pa Apúrate mi burrito que ya vamos a llegar Tuki, 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 tuki Apúrate mi burrito, vamos a ver a Jesús Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Noche de paz, noche de amor Que en todos los hogares del mundo En estas navidades reine la paz y la unión Y que el año nuevo sea portador de dicha y prosperidad Gloria a Dios, gloria a mi excelencia Tu eres el niño Jesús Tu eres el niño Jesús ¡Gracias! ¡Gracias! Me da mucha pena el finito de ti Al ver que tú lloras con tantos amor La Virgen María le da todo el amor Con mi matriversa empieza a cantar La Virgen María le da todo el amor Con mi matriversa empieza a cantar La Virgen María le da todo el amor Por fin, mi matriversa empieza a cantar La Virgen María le da todo el amor Por fin, mi matriversa empieza a cantar La Virgen María le da todo el amor 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 Así es que no te mimes, más vale que sí, te portes muy bien, pues no vaya a ser que se olvide de ti. Santa Cruz ya pronto llegará, llegará, pronto llegará Santa Cruz. Deja de pelear, ya vete a bañar, lávate los dientes y vete a acostar, Santa Cruz ya pronto llegará. Más vale que sí, te portes muy bien, pues no vaya a ser que se olvide de ti, Santa Cruz ya pronto llegará. Él sabe si estás triste, también si estás feliz, recoge tus juguetes y límpiate la nariz. Más vale que sí, te portes muy bien, deja de gritar y vete a dormir. Santa Cruz ya pronto llegará. Llegará, pronto llegará Santa Cruz. Llegará, pronto llegará Santa Cruz. Llegará, pronto llegará Santa Cruz. Llegará, yo sé que llegará Santa Cruz. Llegará, pronto llegará Santa Cruz. Llegará, yo sé que llegará Santa Cruz. Llegará, Santa Cruz. Llegará, pronto llegará Santa Cruz. Llegará, pronto llegará Santa Cruz. La Virgen está alabando y tendiendo en el romero, los pajaritos cantando y el romero floreciendo. Pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben por ver al Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río por ver a Dios nacer La Virgen se está peinando Entre cortina y cortina Los cabellos son de oro Y el peine de plata fina Pero mira como beben los peces en el río Pero mira como beben por ver a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río por ver a Dios nacer Pero mira como beben los peces en el río Pero mira como beben por ver a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río por ver a Dios nacer Era Rodolfo un reno Que tenía la nariz roja como la grana Y de un brillo singular Todos sus compañeros se reían sin parar Y nuestro buen amigo solo el triste se quedó Pero Navidad llegó Santa los bajó Y a Rodolfo lo eligió Por su singular nariz Vámonos Rodolfo que ya llega Navidad Vámonos Rodolfo que ya llega Navidad Mirando Delfineo fue Rodolfo sensación Y desde aquel momento toda burla se acabó Era Rodolfo un reno que tenía la nariz Roja como la grana Y de un brillo singular Roja como la grana Y de un brillo singular Y de un brillo singular Y de un brillo singular ¡Gracias! 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 Recordaré tu infancia, podrás al llegar la blanca Navidad, recordaré tu infancia, podrás al llegar la blanca Navidad. ¡Gracias! 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 Un deseo para ti, un deseo para mí, en papeles que acompañan una cena y un festín Y Navidad, Navidad, linda Navidad, que nos llena de alegría y de felicidad Navidad, Navidad, linda Navidad, con su aroma y sus colores llena de bondad Linda Navidad, Camina, Merry Christmas, linda Navidad, Merry Christmas, Christmas Linda Navidad, Camina, Merry Christmas, linda Navidad, Camina, Merry Christmas Vamos todos, vamos a la Navidad porque es Santa y el niño de Dios acaban de llegar Con regalos para ti, sorpresas para mí, Navidad, época para disfrutar en familia y feliz Año nuevo y mucha prosperidad Navidad, Navidad, linda Navidad, que nos llena de alegría y de felicidad Navidad, Navidad, linda Navidad, con su aroma y sus colores llena de bondad Esta Navidad tendrá, todo lo que tú y yo quisimos, con la Navidad vendrá Un año más de paz y buena fortuna Ya llegó la Navidad, tiempo de alegría, armonía y paz Y junto a tu familia a poder disfrutar, para que se sienta el calor de hogar Esto está bueno, meto natilla y puñuelos, y tirando risa con los chistes mi abuelo Está bueno, pasame el vino y brindelo, sea que realiza todos nuestros sueños ¡Cumbia! Ok, Colombia, y con nuestra cumbia, vamos a mostrarle al mundo entero Cómo gozamos nosotros la Navidad Dice Navidad, Navidad, linda Navidad Navidad, Navidad, linda Navidad Que nos llena de alegría y de felicidad Navidad, Navidad, linda Navidad Con su aroma y sus colores llena de bondad ¡Sumbré la Biena! 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 La Biblia Nelega sienta a lo entero Los cinco niños, papá y mamá Ni a mí te van a esperar A niños siempre te nacerán Hay amor A mi corazón Con una canción Para regalar Mi sorpresa para empezar Porque es muy pobre la Navidad Navidad de los pobres, ¡qué feliz Navidad! A la mesa de esta noche, los cinco niños, papá y mamá Se me traen a esperar, al niño santo que nacerá Hay amor, hay corazón, es una nación para regalar Sonrisa para empezar, porque es muy pobre la Navidad Navidad de los pobres, ¡qué feliz Navidad! 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 La Navidad 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 ¡Feliz Navidad! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 magos guía hacia Belén para ver a Dios hijo de María. Cuando pasan los monarcas sale la gente al camino, a la iglesia van con ellos para ver al tierno niño. Arre borriquito, arre burro, arre, anda más deprisa que llegamos tarde. Arre borriquito, vamos a Belén, que mañana es fiesta y al otro también. Arre borriquito, arre burro, arre, anda más deprisa que llegamos tarde. Arre borriquito, vamos a Belén, que mañana es fiesta y al otro también. Hacia el portal de Belén se dirige un pastorcito, cantando de esta manera para alegrar el camino. Ha nacido el niño Dios en un portal miserable para enseñar a los hombres la humildad de sus linares. Arre borriquito, arre burro, arre, anda más deprisa que llegamos tarde. Arre borriquito, vamos a Belén, que mañana es fiesta y al otro también. Arre borriquito, arre burro, arre, anda más deprisa que llegamos tarde. Arre borriquito, vamos a Belén, que mañana es fiesta y al otro también. Arre borriquito, arre burro, arre, anda más deprisa que llegamos tarde. Arre borriquito, vamos a Belén, que mañana es fiesta y al otro también. A Belén, a Belén pastores, a Belén, a Belén llegar, que el amor de los amores ha nacido en un portal. A Belén, a Belén pastores, a Belén, a Belén llegar, que el amor de los amores ha nacido en un portal. Navidad, qué felicidad, Navidad, qué felicidad. A Belén, a Belén pastores, a Belén, a Belén llegar, que el amor de los amores ha nacido en un portal. A Belén, a Belén pastores, a Belén, a Belén llegar, que el amor de los amores ha nacido en un portal. Y Navidad, qué felicidad, Navidad, qué felicidad. Si los ángeles se gozaron, yo también me quiero gozaron, yo también me quiero gozar. Navidad, qué felicidad, Navidad, qué felicidad. Qué bueno llegó la Navidad, qué bueno llegó la Navidad. Ya que el Cristo, paz, paz, la alegría. Si hizo esta Navidad, el que tiene a Cristo, tiene alegría. Si hizo esta Navidad, el que tiene a Cristo, tiene alegría. Navidad, qué felicidad, Navidad, Navidad, qué felicidad. Qué bueno llegó la Navidad. Qué bueno llegó la Navidad. Qué bueno llegó la Navidad, trayendo paz y alegría. Si hizo esta Navidad, el que tiene a Cristo, tiene alegría. Si hizo esta Navidad, el que tiene a Cristo, tiene alegría. Navidad, qué felicidad. Navidad, qué felicidad. Avele, avele, pastores. Avele, avele, negar. Que el amor de los amores ha nacido en un portal. Avele, avele, pastores. Avele, avele, negar. Que el amor de los amores ha nacido en un portal. Y Navidad, que felicidad, Navidad, que felicidad Si los ángeles cantaron, yo también quiero cantar Si los ángeles se gozaron, yo también te quiero gozar Y Navidad Los pastores a Belén, corren presurosos Que van de tanto correr los zapatos rotos Ayay que alegres van, ayay que volverán con la pan 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 Con la be be be, con la pan, con la be con la pan derecha Y las garcañuelas Un pasión se tropezó a media vereda y un borreguito gritó chica y cerguera Ay, ay te alegre, mamelias, y sí volverán con la pan, 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 con la dede, déjala, pan, con la dede, con la d con la mandereta Y la carta anuela Los pastores a Belén, corren presurosos Que van de tanto correr, los zapatos rotos ¡Ay, que alegre va! Y se comproverá con la pan, pan, pan Con la bebé, bebé, con la pan, con la rey Con las panmeretas y las castañuelas Un pastor se tropezó a media vereda Y un borreguito gritó Ese ahí se queda ¡Ay, ay, ay, qué alegres más! ¡Ay, ay, ay, sí volverán con la pan, pan, pan Con la B, B, D, con la pan, con la D, con la pantereta Y las casanuelas Los pastores Adelén Corren presurosos Llevan de tanto correr Los zapatos rotos ¡Ay, ay, ay, qué alegres más! ¡Ay, ay, ay, sí volverán con la pan, pan, pan Con la B, B, D, con la pan, con la D, con la pantereta Y las casanuelas ¡Suscríbete al canal! 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 Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén El lucerito mañanero ilumina mi sendero El lucerito mañanero ilumina mi sendero Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Con mi cuatrico voy cantando, mi burrito va tratando Con mi cuatrico voy cantando, mi burrito va tratando Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Tuki, 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 tuki Apúrate mi burrito que ya vamos a llegar Tuki, 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 tuki Apúrate mi burrito, vamos a ver a Jesús Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén El lucerito mañanero ilumina mi sendero El lucerito mañanero ilumina mi sendero Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Con mi cuatrico voy cantando, mi burrito va tratando Con mi cuatrico voy cantando, mi burrito va tratando Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Tuki, 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 tukita Apúrate mi burrito que ya vamos a llegar Tuki, 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 tuki Apúrate mi burrito, vamos a ver a Jesús Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén La Virgen está alabando y tendiendo en el romero Los pajaritos cantando y el romero floreciendo Pero mira como beben los peces en el río Pero mira como beben por ver al Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río por ver al Dios nacer La Virgen se está peinando Entre cortina y cortina Los cabellos son de oro Pero mira como beben los peces en el río Pero mira como beben por ver al Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Noche de paz, noche de amor Todo duerme alrededor Entre los astros que esparcen su luz Viene anunciando al niñito Jesús Brilla la estrella de paz Brilla la estrella de paz Brilla la estrella de paz Noche de paz, noche de amor Todo duerme alrededor Luz en el rostro del niño Jesús En el pesebre del mundo la luz Astros de eterno fulgor Astros de eterno fulgor Noche de paz, noche de amor Hoy humilde el fiel pastor Coros celestes que atraman salud Gracias y glorias en gran plenitud Brilla la estrella de paz Brilla la estrella de paz A Belén, a Belén pastores A Belén, a Belén llegar Que el amor de los amores Ha nacido en un portal A Belén, a Belén pastores A Belén, a Belén llegar Que el amor de los amores Ha nacido en un portal Navidad, que felicidad Navidad, que felicidad A Belén, a Belén pastores A Belén, a Belén llegar Que el amor de los amores Ha nacido en un portal A Belén, a Belén pastores A Belén, a Belén llegar Que el amor de los amores ha nacido en un corazón Y Navidad, qué felicidad Navidad, qué felicidad Si los ángeles cantaron, yo también quiero cantar Si los ángeles se gozaron, yo también me quiero gozar Navidad, qué felicidad Navidad, qué felicidad Qué bueno llegó la Navidad Qué bueno llegó la Navidad Y al viento pasó la alegría Si quiso esta Navidad El que tiene a Cristo tiene alegría Si quiso esta Navidad El que tiene a Cristo tiene alegría Navidad, qué felicidad Navidad, qué felicidad Qué bueno llegó la Navidad 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 Si quiso esta Navidad Que el amor de los amores ha nacido en un portal Avenida y naves de pastores Avenida y naves de negar Que el amor de los amores ha nacido en un portal Y Navidad, qué felicidad Navidad, qué felicidad Si los ángeles se gozaron Yo también quiero gozar Si los ángeles se gozaron Yo también te quiero gozar Navidad Los pastores a Belén Corren resurosos Que van de tanto correr Los abatos rotos Ay, ay, qué alegres van Ay, ay, que sí volverán Con la pan, pan, pan Con la bebebe Con la pan, con la bebebe Con la bebebe Con la pan, bebebebe Y las gatañuelas Un pastor se tropezó a media vereda Y un borreguito gritó, es que ahí se queda Ay, ay, qué alegre, madre, y así volverán Con la pan, 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 con la bebe, de con la pan, con la bebe, con la bebe, con la pan, de bebe Y la santa anuela Los pastores a Belén corren presurosos Que van de tanto correr los patos rotos Ay, ay, qué alegre, madre, y así volverán Con la pan, 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 con la bebe, de con la pan, con la bebe, con la bebe, con la pan, de bebe Y las castañuelas Un pastor se tropezó a media vereda Y un borreguito gritó, es que ahí se queda Ay, ay, qué alegre, madre, y así volverán Con la pan, 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 con la bebe, de con la bebe, 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 con la pan, de bebe Y las castañuelas Los pastores a Belén corren presurosos Que van de tanto correr los patos rotos Ay, 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 qué alegre, madre, y así volverán Con la pan, 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 con la mene, con la pan, con la mene, con la pan, con la bandereta Y las gatañuelas We'll be waiting on your daylight And I will cross for you the ocean We have no reasons to deny We must be closer, closer, closer Audio jungle Audio jungle We'll be waiting on my daylight And I will cross for you the ocean We have no reasons to deny We must be closer, closer, closer Audio jungle 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 Audio 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 Odeo Junko 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 Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Noche de paz, noche de amor En todos los hogares del mundo, en estas navidades, reine la paz y la unión Y que el año nuevo sea portador de dicha y prosperidad Gloria a Dios, la gran excelencia Tú eres el niño Jesús Tú eres el niño Jesús Y que la gran excelencia Tú eres el niño Jesús ¡Suscríbete al canal! 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 Pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben los peces en el río por ver a Dios nacer. ¡Suscríbete al canal! 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 Ha nacido el niño Dios en un portal miserable Para enseñar a los hombres la humildad de sus linares Arre borriquito, arre burro, arre Anda más deprisa que llegamos tarde Arre borriquito, vamos a Belén Que mañana es fiesta y al otro también Arre borriquito, arre burro, arre Anda más deprisa que llegamos tarde Arre borriquito, vamos a Belén Que mañana es fiesta y al otro también Arre borriquito, arre burro, arre Anda más deprisa que llegamos tarde Arre borriquito, vamos a Belén Que mañana es fiesta y al otro también A Belén, a Belén pastores, a Belén, a Belén llegar A Belén, a Belén pastores, a Belén, a Belén llegar Que el amor de los amores ha nacido en un portal Y Navidad, qué felicidad Navidad, qué felicidad Si los ángeles cantaron, yo también quiero cantar Si los ángeles se gozaron, yo también me quiero gozar Navidad, qué felicidad Navidad, qué felicidad Qué bueno llegó la Navidad Qué bueno llegó la Navidad Ya que no pasa la alegría Si Cristo esta Navidad El que tiene a Cristo tiene alegría Si Cristo esta Navidad El que tiene a Cristo tiene alegría Navidad, qué felicidad Navidad, qué felicidad Qué bueno llegó la Navidad 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 Trayendo paz y alegría Si Cristo esta Navidad El que tiene a Cristo tiene alegría Navidad Navidad, qué felicidad Navidad, qué felicidad Navidad, qué felicidad ¡Abelén, Abelén, Abelén, Pastores Ahora, en Abelén, Abelén, Jengar Y el amor de los amores ha nacido en un portal ¡Abelén, Abelén, Pastores! ¡Abelén, Abenén, Abelén, Jengar Que el amor de los amores ha nacido en tu forma Mi Navidad, qué felicidad Mi Navidad, qué felicidad Si los ángeles cantaron, yo también quiero cantar Si los ángeles se gozaron, yo también te quiero gozar Mi Navidad Los pastores a Belén corren resurosos ¿Qué van de tanto a correr los zapatos rotos? Ay, ay, qué alegre más, ay, ay, si volverán Con la pan, 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 con la B, 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 con la P, con la B, con la P, B, 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 B y las Gacanuelas Un pastor se tropezó a media vereda Y un borreguito gritó, es que ahí se queda Ay, ay, qué alegre, mamá, ay, ay, sí, volverán con la pan, 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 con la B, 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 con la pan, con la B, con la pan de esta y las cantañuelas. Los pastores a Belén, corren presurosos, que van de tanto correr los zapatos rotos. Ay, ay, qué alegre, mamá, ay, sí, volverán con la pan, 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 con la B, 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 con la pan, con la B, con la pan de esta y las cantañuelas. Un pastor se tropezó a media vereda y un borreguito gritó, ese ahí se queda. Ay, 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 qué alegre, mamá, ay, ay, sí, volverán con la pan, 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 con la B, 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 con la B, con la B, con la pan de esta y las cantañuelas. Los pastores a Belén, corren presurosos, que van de tanto correr los zapatos rotos. Ay, 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 qué alegre, mamá, ay, ay, sí, volverán con la pan, 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 con la B, 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 con la pan, con la B, con la pan de esta y las cantañuelas. Ay, 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 ay ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Feliz Navidad! 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 cantan los pastores llévemosle a todos alejas y flores llévemosle a todos alejas y flores todos los pastores se acercan a él le llevan sus almas al Dios de Israel se entregó mi alma divino Jesús arte ya tu techo tu lecho, tu cruz ha nacido el niño cantan los pastores llévemosle a todos alejas y flores ha nacido el niño cantan los pastores llévemosle a todos alejas y flores llévemosle a todos alejas y flores llévemosle a todos que el viento te arruinará. A Jesús al pesebre vamos a adorar. 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 Con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. El lucerito mañanero ilumina mi sendero. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Con mi cuatrico voy cantando, me burrito va trotando. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Tuki, 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 tukita. Apúrate, mi burrito, que ya vamos a llegar. Tuki, 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 tuki. Apúrate, mi burrito, vamos a ver a Jesús. Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén El lucerito mañanero ilumina mi sendero El lucerito mañanero ilumina mi sendero Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Con mi cuatrico voy cantando, mi burrito va tratando Con mi cuatrico voy cantando, mi burrito va tratando Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Tuki, 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 tukita Apúrate mi burrito que ya vamos a llegar Tuki, 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 tuki Apúrate mi burrito, vamos a ver a Jesús Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén La Virgen está lavando y tendiendo en el romero Los pajaritos cantando y el romero floreciendo Pero mira como beben los peces en el río Pero mira como beben por ver al Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río por ver a Dios nacer La Virgen se está peinando La Virgen se está peinando Entre cortina y cortina Los cabellos son de oro Y el peine de plata fina Pero mira como beben los peces en el río Pero mira como beben por ver al Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río por ver a Dios nacer Pero mira como beben los peces en el río Pero mira como beben por ver al Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río por ver a Dios nacer Los peces en el río por ver a Dios nacer Los peces en el río por ver a Dios nacer Los peces en el río por ver a Dios nacer Los peces en el río por ver a Dios nacer Los peces en el río por ver a Dios nacer Los peces en el río por ver a Dios nacer Los peces en el río por ver a Dios nacer Noche de paz, noche de amor Hoy humilde el fiel pastor Por los celestes que atraman salud Gracias y glorias en gran plenitud Brilla la estrella de paz Brilla la estrella de paz A Belén, a Belén pastores A Belén, a Belén llegar Que el amor de los amores ha nacido en un portal A Belén, a Belén pastores A Belén, a Belén llegar Que el amor de los amores ha nacido en un portal Navidad, qué felicidad Navidad, qué felicidad A Belén, a Belén pastores A Belén, a Belén llegar Que el amor de los amores ha nacido en un portal A Belén, a Belén pastores A Belén, a Belén llegar Que el amor de los amores ha nacido en un portal Y Navidad, qué felicidad Navidad, qué felicidad Si los ángeles cantaron Yo también quiero cantar Si los ángeles se gozaron Yo también me quiero gozar Navidad, qué felicidad Navidad, qué felicidad Qué bueno llegó la Navidad Qué bueno llegó la Navidad Ya que el amor de los amores ha nacido en un portal Que el amor de los amores ha nacido en un portal Y alegría Si Cristo es la Navidad El que tiene a Cristo tiene alegría Si Cristo es la Navidad El que tiene a Cristo tiene alegría Navidad, qué felicidad Navidad, qué felicidad Ave, ave, de pastores, ave, ave, de llegar, que el amor de los amores ha nacido en un portal. Y Navidad, que felicidad, Navidad, que felicidad, si los ángeles cantaron, yo también quiero cantar, si los ángeles te gozaron, yo también te quiero gozar, Navidad. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!